Liberación inmediata es lo que estaban pidiendo los habitantes de Barranca y toda Colombia para Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz. Luego de que se conociera la noticia en donde el ELN se atribuyó el secuestro de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz, y también recordemos el secuestro de Silenis Marulanda, la mamá de Lucho Díaz, pues familiares, amigos y también habitantes de Barranca han llegado acá, a la casa de los abuelos, para solidarizarse y exigirle a la guerrilla del ELN la liberación inmediata de Mane Díaz, como le dicen de cariño. Incluso hablamos con una de sus familiares que le pidió a la guerrilla que lo deje ya en libertad. Bueno, nosotros queremos que lo liberen rápido, que lo queremos en casa, porque él es un profesor de colegio de fútbol, él es muy buena gente, chévere con todo el mundo, y lo queremos en casa. ¿Cuálidades de Mane? Su deporte, a él le gusta mucho un deporte, le da clase a los niños, y todo el tiempo le ha gustado el deporte. ¿Cómo es un día con Mane, estar un día con Mane, cómo es? Bueno, un día con Mane es muy chévere, porque a él le gusta mucho el baile, jugar y bailar, eso es lo que le gusta a él, un baile sí le gusta. ¿Qué piensan de que la guerrilla haya dicho que ya lo tiene? Bueno, nosotros pensamos que nos regresen con vida, y que ya lo deberen y que estén en puerto con su gente, todas sus amistades, y como yo, como su cuñada, lo queremos aquí. Es algo injusto, porque él es una persona que todo lo ha conseguido con esfuerzo, con mérito, con lucha, con sacrificio. Y nada, esperando la pronta enamoración del profesor Mane Díaz, que Dios lo bendiga. ¿Hace cuánto lo conoce usted? No, yo fui, por lo menos mi mamá vive en el mismo barrio de él, en el Cerezo, que es donde crecieron, de todo. Y entonces, desde ahí, jugué con Luis Díaz también, aquí en la escuela que tuvo su papá, en el momento. ¿Qué le hizo, por ejemplo, a su mamá que lo conoció y ver esta noticia y que lo haya secuestrado el heleno? No, todo nos ha dado duro, todo el pueblo barranquero nos ha impactado todos, porque es algo que uno no esperaba, con una persona de buen corazón, humilde. ¿Y qué piensan de la guerrilla? ¿Que esté en cese de al fuego, que diálogos de paz y haya secuestrado a Mane Díaz? Es que el llamado es al presidente Gustavo Petro que gestione para la liberación del profe. Que solamente con los altos mandos que es del Estado es que se puede conseguir la pronta liberación de Luis Manuel Díaz. Hay que mencionar que la estructura del ELN que hace presencia en Colombia y en Venezuela es el Frente de Guerra Norte. Y una de sus cabecillas sería alias Patricia. Se indaga si esta mujer fue quien dio la orden de secuestrar a los papás de Lucho Díaz. No se les olvide seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y para más información en semana.com.